Y saber que mi amor nunca fue suficiente No sabía que eras tan diferente Que tu vida y la mía eran distintas Que feo se siente Que tonta fui al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te escondiste y no diste la cara ¿Dónde está tu umbrilla? Tú, maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste inventarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Y de Puebla para el mundo Robin de Villa Que tonta fui Al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te escondiste y no diste la cara ¿Dónde está tu umbrilla? Maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste inventarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor